Muchas gracias por la información, amigo, y ahora recibimos con un aplauso como que se merecen a la Superbanda Radar. Bienvenidos, muchachones, nos da mucho gusto que nos acompañen en vivo. Rara vez vienen invitados al foro musical, así que más gusto nos da que estén con nosotros. ¿Cómo están? Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Sabemos que es muy raro, como dices tú, pero gracias por invitarnos esta vez para inaugurar tu nuevo segmento. Muchísimas gracias, y además celebrando 30 años de carrera. Claro que sí, estamos celebrando 30 años y estamos echándole muchas ganas, haciendo muchos programas, y gracias por habernos invitado. A ustedes. ¿Tienen algún proyecto próximamente que nos quieran compartir? Claro que sí, hay muchos proyectos, como desde que iniciamos hace 30 años precisamente. Los proyectos nunca se van a terminar, son proyectos que se van poniendo a unos metas. Tenemos muchos proyectos, el profe les puede platicar de ellos también. Gracias, claro que sí. Pues tenemos grandes planes, ya nada más pasando la contingencia. Ya de hecho hicimos stand-by por la contingencia, pero pasando esto y dando luz verde para salir a viajar, a platicar con gente importante que tenemos ya contactada, vamos a iniciar con pie derecho la banda radar. Oye, Martín, pero es que 30 años se dice súper fácil, pero es trabajar día a día, mucho esfuerzo, desveladas, trayectos también a veces muy largos. ¿Cómo han sido estos 30 años? Pues sí, han sido pesaditos, sí. Han sido pesaditos sobre todo los viajes. Por ahí hay gente que le platicamos de nuestras tocadas y dicen, pues ustedes descansan en los viajes más bien, descansan en las tocadas y todo eso. Pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios, estamos muy contentos con nuestra carrera. Muy bien, ¿y cómo han pasado esta cuarentena, esta pandemia como grupo? Pues no hemos estado dormidos, hemos estado haciendo actividades para seguir vigentes. Excelente. Ya hicimos por ahí ya dos programas en vivo y estamos haciendo en redes sociales, estamos trabajando mucho también. Agradecemos sobre todo a todos nuestros contactos, a todos nuestros seguidores en redes sociales. Muchísimas gracias por día a día estar en contacto con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por visitarnos aquí en el foro y además hay algo que les queremos compartir porque a partir de hoy vamos a estrenar un jingle para los cumpleaños que justamente nos hicieron nuestros amigos de banda radar que está padrísimo, estoy seguro de que se van a poner a cantar, se van a poner a bailar, se van a aprender la coreografía y se van a divertir con nosotros pues para enviarles los mejores deseos. Entonces, ¿cómo surge la idea, Martín? También porque de pronto ni nos conocíamos tú y yo, o sea, todo fue casualidad. No, pues como dice Fito, las relaciones valen más que el dinero. Claro que sí. Totalmente. Y gracias a ello, pues aquí estamos. Muchísimas gracias también por habernos pedido esta colaboración, Fito. Infinitamente agradecidos y pues lo hicimos con todo el profesionalismo, mucho talento en cada uno de los muchachos. Por supuesto. Le pusieron todo su esfuerzo y pues el producto está listo y ahorita se los vamos a presentar. Oye, y espero no arruinarla con la coreografía, mi querido Martín, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para coordinarnos. Y ahora pues llegó la hora que están esperando, el momento de cantar, esto se llama ¿Y usted qué haría? Fuerte el aplauso para la banda radar. Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Yo correría a buscar a la que fuera mi amada y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera, sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo botaría el muro que de ella me separa y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otras, tan solo con ella, que ella nunca me engañaba Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría?